Por hipócrita, porque le encanta andar hablando mal de la gente, porque va y te saluda con una sonrisa y te da la puñalada por la espalda. Tenle más miedo a esa gente que a los muertos, que a los aparecidos y a la oscuridad. Tenle más miedo a los que son capaces de sonreírte de frente y apuñalarte por la espalda de hipocresías. Bueno, hay uno así, que es bien hipócrita y que tengo que verlo a huevo cada semana. Pues le busqué su cualidad y lo veo diferente. No lo quiero cerca de mi vida, tengo que atenderlo y me tiene que atender porque trabajamos en un área juntos. Pero simple y sencillamente no me cala ya su presencia. Aparte cuando te cala la presencia de alguien ya te afectó, o sea ya logró su cometido. Si lo que quería era chingarte la vida, te la está chingando. Si lo que quería era joderte, te la está jodiendo. Si lo que quería era que te saliera esa versión tuya, que no quieres que salga, ya la sacó. Salió con su cometido. Pero cuando lo ignoras, cuando ¿quién es? Nadie. ¿Qué dijo? Nada.